Nuestra historia comienza con nuestro total abuelo, José Ramírez I, que empezó como aprendiz en el taller de Francisco González, que era un guitarrero en la Escuela de Madrid en 1870. En 1862 se independiza, monta su taller. Somos cinco generaciones ya. Por nuestro taller han pasado artistas desde el mundo del pop o del rock, como pueden ser Supertrap, Mark Knopfler, Los Beatles, pasando por la guitarra clásica, como puede ser Andrés Segovia, Parkenín, Yepes, José Tomás, y por guitarra flamenca, pues Saranito, Manuela Sanlúcar, Miguel Ángel Cortés, José Luis Montón. Nosotros estamos centrados en guitarra española, que ya podemos dividir en guitarra clásica y flamenca. Bandurrias, laudes, se han hecho mandolinas, violines, guitarras de cuerda de acero, pero sobre todo nos conocen por la guitarra española, la guitarra clásica y flamenca. El proyecto de digitalización está ayudando a nuestro negocio a acercarse a la gente más joven, porque nosotros somos un negocio tradicional, llevamos más de 138 años de historia, pero es verdad que necesitamos acercarnos a la gente joven y que conozca este trabajo artesanal. La digitalización en nuestro negocio es muy importante porque nos ayuda a acercarnos al guitarrista, que vea que nosotros hacemos un trabajo hecho a mano. A diferencia de lo que ocurría con los distribuidores, no se pierde la información, porque nosotros somos los que vamos informando al guitarrista y el guitarrista está siempre atento a lo que nosotros hacemos. El COVID a nuestro negocio principalmente ha afectado en la velocidad, porque nosotros tenemos dos líneas de negocio, una la que está hecha a mano, y luego la que son diseños nuestros y nos hacen fábricas en España. Y luego vienen al taller, nosotros los ajustamos y preparamos para que tengan nuestra calidad. Pues en esa segunda parte ha habido mucho retraso. Desde aquí a un año me gustaría que la guitarra volviera a tener un lugar como tú hace mucho tiempo en España, y que tiene en el mundo, y que desgraciadamente en España se empieza a olvidar. Y ya tenemos unos músicos maravillosos que ojalá que esto... Y además tengo esperanza que esto vaya para adelante. Y ya tenemos unos músicos maravillosos que ojalá que esto vaya a tener un lugar como tú hace mucho tiempo en España.